Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, me presento, yo soy Lidia y hoy es compra semanal. Comentar un poco por encima cómo está el tema de los supermercados que tantas vueltas está dando y tanto nos dicen por la televisión. Bueno, pues aquí en Barcelona los supermercados están llenos. Sí que es verdad que empieza a faltar alguna cosa como leche, aceite, legumbres y la bebida vegetal que más me gusta que es la de almendra que ya no está en ningún supermercado. Así que, bueno, quedaba mentira de la marca Alpro que he cogido dos porque la segunda mitad estaba al 30% pero aún así es carita. Entonces me he cogido dos para tener para tirar pero que no hay. Yo siempre compro marca blanca y no había. Así que en el mercado no hay igual. He cogido esta. Luego, tema yogures, también faltan yogures normales, ¿no? Pero yogures de sabores, los yogures vegetales tampoco habían. Entonces, bueno, sí hay algunas cosas que faltan pero en general puedes hacer una compra normal y no falta casi de nada. Hay como poca cantidad. No sé si me explico. De embutido también falta alguna cosita pero bueno, en general todavía se puede hacer una compra normal. No sé, explicarme en vuestras ciudades cómo están los supermercados porque me genera bastante curiosidad. Sí que por varias personas, sé que por el sur está la cosa bastante vacía pero no sé, confirmármelo por comentarios porque la verdad es que me genera curiosidad. Os voy a enseñar, no hay, es una compra un poquito de todo pero no hay gran cosa tampoco porque esta semana también voy a tirar de cosas que tenía. Así que bueno, no me voy a enrollar, os enseño. He cogido, me he vuelto loca con el pan, me he contado mal. Normalmente yo cojo tres barras y no sé por qué he cogido cinco barras de pan, bueno pues cinco barras de pan, de baguettes que es la de los bocadillos del marido. El total de la compra han sido unos ciento y poco, ahora no sabría decir, no llegaba a ciento diez. Si puedo, ya sabéis, os dejo siempre precios y el total. He comprado también estos bollitos que son 50% de harina integral para los peques. Estas tostadas que son sin gluten, las vamos a probar, a ver cómo están. Yogures naturales que he cogido dos packs porque estaba, había mucha cosa a la segunda unidad al 50% o al 30%. Y en este caso si no me equivoco estaba al 50%, así que súper bien, he aprovechado la oferta. Me he gastado un poco más de lo que tenía pensado precisamente por aprovechar algunas ofertas que había. Me he cogido pechuga de pollo al natural, me he cogido tres paquetes que nos súper encanta. Es que esto para ensaladas, para los bocadillos, en lugar de tomar los embutidos, esto está genial, mira, para pizzas también, para empanadas, aquí lo pone. Para hacer croquetas, no lo había pensado. Lleva pechuga de pollo, agua y sal, ya está. Así que súper bien. Y de verdad, es que me salvo. Cuando algo lo recomiendo mucho es porque de verdad que va súper bien. Y a mí me salva de muchas cosas. Hacemos una comida rápida, una ensalada, unas judías verdes con esto y yo qué sé, y te echas ahí un poco de maíz. No sé, ya te haces una ensalada fría, un poquito de patata. Es que en un momentito te haces una comida. Por aquí voy a hacer caldo y entonces he cogido hueso blanco de cerdo, que yo de aquí voy a sacar como para dos caldos, dos veces. Codillos de jamón, he cogido dos. Mira, aprovecho de lo que tenga precio, os lo voy a decir ya, ¿vale? Este ha sido 1,38. Y los huesos han sido 58 céntimos y 67 céntimos. Luego también para el caldo, las carcasas de pollo, que a 77 céntimos y vienen 4 carcasas, ¿vale? Hay una metida por dentro de la otra, que la última vez pensaba que venían 3 y resulta que vienen 4. Así que, genial. También para el caldito, manitas de cerdo, ¿vale? Yo pongo una manita de cerdo por caldo y esto da muchísimo colágeno al caldo. Es que ya lo veréis, porque si lo hacéis, luego cuando se enfría, se queda como si fuera gelatina totalmente. Y eso es buenísimo. Es todo el colágeno que tiene el caldo, que luego cuando lo calentáis se disuelve, queda totalmente disuelto. Y os lo estáis tomando. Y más natural que eso, no hay nada. Cada patita, bueno, está 2,74 y está 2,62. Luego, también para el caldo he cogido verduritas. Aquí están, este arreglo de verduras, que yo luego las verduras aprovecho y hago, ese mismo día, saco un puré con las zanahorias. El apio no, porque el apio me resulta demasiado... Está aquí, le he señalado el puerro. Me resulta demasiado fuerte, pero si os gusta, pues sería sin problema. Le pongo el puerro, luego le pongo la... ¿Cómo se le llama esto? El nabo, la chirivia, todo, todo, se lo trituro. A más a más, si queréis, le podéis añadir una patatita al caldo, también sería para el puré o una cebolla. El ajo no. El ajo le echo ajo, pero para darle sabor, no lo trituro con el puré. Así que fijaos, con poco dinero, que esto ha costado 1,52€. Más lo que ha costado para hacer el caldo, que tampoco es mucho. Pues tenéis ya aquí dos comidas súper apañadas y nutritivas, sobre todo. Vale. Hoy os voy a enseñar el congelado. Y así ya lo guardo. Mira, te he encontrado este salteado de verduras y pollo, que se puede hacer tanto a la sartén como al microondas. En el microondas a 7 o 8 minutos y en la sartén a 6 o 7 minutos. ¿Vale? Y bueno, pues está bastante bien de ingredientes, me ha gustado, así que bueno, ya solo falta probarlo, que también nos guste. Y bueno, estas cosas las gastamos muchas veces el marido y yo, cuando nos tenemos que hacer una comida rápida. Ya lo he explicado muchas veces. Bueno, entonces pues es una muy buena opción. Luego, esto estaba a la oferta también, estaba a 3,30 y algo. Está bastante bien de precio. Y es filetes de merluza, que esto pues para los niños es un pescado muy suave y está muy poco. Gambas, que también me encanta para echar en sopas, en arroces y demás. Y una bolsita de coliflor. Porque ¿sabéis qué me ha pasado? Esto sí que es triste decir. Que tenía yo, tengo una para recoger en el huerto, pero tenía dos más y se me han espigado. Porque estos días que ha estado lloviendo y ha estado nublado, yo no he pisado el huerto para nada. Y es que han crecido una barbaridad en tres días. O sea, una burrada. Una pasada. Tengo unas hierbas que me llegan por la rodilla. ¿Dónde está? Tengo una faena. Así que... Mira qué gracia. Me he tenido que comprar una coliflor y me aprovecharé la que me queda en el huerto. Que como estaba chiquitita y ahora está grande. Es que es una pasada lo que han crecido las hierbas. Por aquí he cogido este queso que estaba de oferta también. Y he querido aprovechar la oferta y probarlo. Porque es de la marca Carrefour. Pero Carrefour ha sacado ahora su gama de productos altos en proteína. Y tenían este queso rallado. Que son altos en proteína. Tienen 10 gramos por cada 30 gramos de proteína. O sea, que está muy bien. Y no tiene mucha grasa. Así que... Genial. Y he aprovechado la oferta. Que estaba al 50% la segunda unidad. O al 30%. No me acuerdo. Y... Y me lo he llevado para probar. Y luego he cogido este. Que es queso mozzarella. Sin lactosa. Ah, que me he equivocado. Me he equivocado. Ah, estaría mezclado. Yo no quería sin lactosa. Bueno, pues queso rallado mozzarella. Que por error es queso rallado mozzarella normal. Y yo quería sin lactosa. Pero bueno. Pues nada. Un fallo. Luego sí que he cogido queso de untar sin lactosa. Como no. He cogido que tenemos aquí un vicio exagerado con esto. Aquí. Calamares en salsa americana. Nos encanta. Está muy bueno. Vaya vicio más tonto. Yo cuando me da por algo me da. Ya os lo digo. He cogido también un paquete de pechuga de pollo fileteada. A 6,15. Vale. Vienen bastante. Un paquete de 6 huevos. De gallinas camperas. Por aquí. Dos yogures de estos vegetales. De la marca. Marca. Kaiku. Que es de almendra natural. Están súper buenos. Pero también es caro. Porque son 2 euros. Cada. Cada tarina. En el al campo. Están más baratos. Si tenéis uno al campo. Vale. Hay 1,98 o 1,99. Así que si vais por ahí aprovechad. Por aquí. Tomate frito cero azúcares. Creo que he cogido 2 porque estaba de oferta. Y esta oferta tampoco la podía dejar pasar. Que es mi fabuloso yogur natural de oveja. Que me chifla. Y bueno. Pues está súper bueno. Si no lo habéis probado todavía. Tenéis que probarlo. Baja un poquito el volumen, cariño. Kefir. De la marca Carrefour. Y no había queso fresco batido. Así que. Quiero decir normal. Así que. Bueno. Quedaba esto. Que era de la marca esta que os digo. Que salta en proteína. Me he cogido 2. O sea, era un poquito más caro. Pero bueno. También estaba la segunda unidad. El 30%. Así que. Bueno. Pues me he llevado este. Porque no había otra cosa. Básicamente. Un paquete de tortitas de arroz. Que cuando hemos salido. Hemos comido unas pocas. Así que. Bueno. Está abierto. Pero. Tortitas de arroz integrales. Que están súper buenas. Vale. Por aquí. Queso Gouda. He cogido 2 paquetes. Sale muy bien de precio. Y bueno. Queso Gouda. No tengo mucho más que explicar. Esto también es para el caldo. Que es un surtido de estos salados. Como os digo. Yo esto lo divido. Y me sale como para 2 o 3 veces de caldo. Queso añejo de oveja. Que bueno. Es sencillito. Pero está bastante bueno. Un manojito de bananas. Que me han costado 0,85. Dos bolsitas de lechuguitas. He cogido estas. Son muy parecidas a los brotes tiernos. Que tenéis en Mercadona. Y esta de aquí. Vale. Por aquí. Como digo. He aprovechado la oferta. No era mi intención. Comprar tanto. Pero. Había que aprovechar. He cogido atún. Pone pescado a caña. En aceite de oliva. Y he cogido estos dos paquetes. Vienen. Dos. Cuatro. Seis. Seis. Es que responsable. He cogido olivas con hueso. Están muy buenas estas olivas. Y. Si tenéis. Mucho. Vicio con las olivas. Como es mi caso. Y el de mi familia. Si las cogéis con hueso. Si no tenéis niños así muy chiquitines. Pues. Como que se comen más despacio. Porque en mi casa. Pones una. Una tapita de olivas. Y no sé qué pasa. Que cuando te giras. Ya no tienes ninguna para ti. Contadme si a vosotras. También os pasa. Rodajas de piña. En su jugo. Me gustan mucho. Las rodajas de piña. De la marca Carrefour. Son gorditas. Y están súper jugosas. Y. Bueno. Como digo. Pues no tienen a más que de piña. Y el jugo de la propia piña. Así que. Súper bien. Esto lo regalaban. Lo regalaban hoy. Es un set de carga universal. De carga rápida. Creo. Sí. Carga rápida. Y bueno. Pues esto lo regalaban. Su precio. Creo que son 3 euros. He cogido unos puerros. Que tengo que hacer puré de calabaza. Y lo hago. Como ahora no lo he hecho queso. Porque estamos evitando el queso. Pues simplemente sofrío un poquito el puerro. Y le pongo la calabaza. La hierbo. Y luego lo trituro todo. Y está buenísimo. Es que no necesita más. Oye. Me está llenando esto de tierra. Cachilamar. Por aquí he cogido esto. Que más que nada. Porque me ha parecido súper práctico. Lleva zanahoria. Calabacín. Patata. Nago puerro. Y judía verde. Ya viene todo pelado. Y preparado. Para que tengas que. Para solo hacer el puré. Creo que vale 2 euros. O 2 euros y algo. Y nada. O sea. Es que. Ya no. Por mí también. Pero es que. Los que tenéis problemas de tiempo. De baguería. Por pelar. O cortar las cosas. Oye. Pues que sepáis que hay opciones. Y lo he cogido expresamente. Para enseñaros. Porque me ha parecido súper práctico. Aquí te hacéis un puré de verdurito. El lamar de bien. Y lo tenéis todo hecho. Lavarlo un poquito. Eso sí. Y ya está. Meter a la olla. Y listo. Pues ya está. No sé. Me parecía. Que he ido muy rápido. Bueno. Pues ya está listo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y nada. Os espero en el próximo. Para eso. Suscribiros. Manitas arriba. Bueno. Ya sabéis. Que no quiero ser pesada. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando besotes. Nos vemos. Es que si no digo la frase. No soy yo. Muy prontito. Muy prontito. En el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.